¡Suscríbete! 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos y adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Te rogamos, Señor, que ilumine nuestros corazones el esplendor de tu majestad, para que venciendo las tinieblas de nuestro mundo, lleguemos a la patria de la eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos, entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando se vuelven sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y romedarios, precedentes de Madigán y de Efa. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes, y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Sí, con este. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, con este. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarla. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy celebramos esta gran fiesta de la Epipanía, que es este momento en que los reyes magos llegaron a Belén después de haber seguido la estrella que los llevó ahí, con tanta fe y con tanta entrega de ellos mismos, para hacer ese viaje tan largo desde sus tierras, que se cree que es en lugares como Persia, para llegar hasta Belén a conocer al niño Jesús. Y tenemos que saber que esta gran fiesta, aunque en cierta forma se ha perdido un poco culturalmente en nuestros países, en todos estos países, tenemos que saber que en muchas culturas, incluyendo en toda la iglesia ortodoxa de Rusia, Grecia, este es el día que más bien celebran la Navidad, porque el razonamiento es de que Jesucristo nace el 25 de diciembre, pero es en la Epipanía que ya se le revela a todas las naciones del mundo que somos todos nosotros, porque en las personas de los reyes, de los reyes magos, ellos representan todas las naciones del mundo que eventualmente iban a venir a conocer al Mesías, que somos todos nosotros. Entonces, inicialmente con los pastores y todas las personas, se fue proclamado a los israelitas, pero ya con el Espíritu Santo y estos magos siguiendo la estrella, se les reveló que Jesús había nacido para la salvación de todo el mundo. Y eso es lo que celebramos hoy y vemos lo especial que hicieron estos magos, que eran estudiosos, no eran como reyes políticos, sino que eran como estudiosos de la escritura, de la ciencia, se sabían todas las religiones del mundo y sabían leer las estrellas y sabían que las promesas se estaban cumpliendo cuando vieron la estrella de Belén, que tanto, que tomaron todo lo que tenían, se fueron en ese viaje tan largo, en ese tiempo que era tan peligroso, hasta llegar a Belén, pasaron, se equivocaron y pasaron por el Palacio de Herodes, porque pensaban que iba a ser un rey que iban a ser ahí, pero eventualmente la estrella lo llevó al pesebre en Belén, a donde adoraron a Jesucristo, estos reyes Gaspar, Melchor y Baltazar, que se cree que sí se llamaban, aunque no sale del Evangelio, y le llevaron los regalos del oro, que representa el reinado de Cristo, que Cristo es un rey, el incienso, que nos recuerda que Jesucristo es Dios, el incienso se le da a la divinidad, y la mirra, que era lo que en aquel entonces hubieran usado para embalmar a las personas después de morir, que nos recuerda que Jesús venía a morir en una cruz para salvar al mundo entero, y eso, tal vez no lo planearon de esa forma, obviamente, pero el Espíritu Santo usa toda la decisión y todo lo que va pasando para enseñarnos el plan de Dios. Y entonces, pero lo más importante de todo es el amor y la adoración que estos reyes le dieron a Jesucristo, y eso es algo que nos tiene que inspirar a nosotros, recordando que todas las figuras, como decimos una y otra vez, todos los domingos, en todos los Evangelios, salen diferentes figuras alrededor de Jesucristo, y todos tienen muchísimo que enseñarnos, y los reyes magos definitivamente tienen mucho que enseñarnos para limitar, y ellos tenemos que tener nosotros, querer esa fe, que es seguir las estrellas que Dios pone en nuestro camino, las estrellas de la fe, las estrellas de las enseñanzas de la iglesia, las estrellas de las personas y situaciones que Dios pone en nuestro camino para acercarnos a Dios, y seguirlo con fe, y querer venir a dar todo lo que tenemos en nuestra vida a nosotros, de nosotros para adorar a Jesucristo. Y así como estos reyes le llevaron el oro, el incienso, la mirra, nosotros le damos también lo que podamos, nuestro amor, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro sacrificio, lo que nos nazca, lo que sea posible, cada quien de nosotros le entregamos nuestros talentos, nuestras bendiciones que nos da a su honor y para su gloria. Y eso tenemos que aprender de los reyes magos, a imitar cada día de nuestra vida, que es parte de seguir a Jesucristo. Y también tenemos que recordar que todos tenemos esta oportunidad. De hecho, hay una leyenda lindísima que fue una historia escrita hace como ciento y pico de años, que en realidad nos toca mucho, a mí me gusta mucho porque nos habla a todos. Pues resulta que en la leyenda había un cuarto rey mago. Si se fijan, no necesariamente habían tres reyes magos, debe haber sido una caravana grande, de tres reyes magos la tradición porque habían tres regalos, pero pudo haber sido más y también no hubieran viajado solo, hubiera sido una gran caravana eso, que todo Belén hubiera sido algo que todo el mundo tenía que ver, cuando entraron a Belén, un pueblito, y de repente esta caravana de estos furaños están con tanto lujo. Pero hay uno, pues en esta leyenda, el cuarto rey mago, es bien bonita porque se dice que salieron los reyes magos desde sus pueblos hasta llegar a Belén, en todo el camino, y que el cuarto rey mago llevaba un cofre de perlas preciosas. Y entonces él, en lo que estaba en el camino, se encontraron a un hombre casi muerto en el camino, no había nadie ahí para ayudarle, estaba en abonía, y entonces estaba la opción, o lo dejamos aquí a morir o lo cuidamos. Entonces este cuarto rey mago dijo, yo me voy a hacer cargo de él, ustedes vayan, vayan a ser, yo los alcanzo, y los alcanzo porque no podemos dejar que este hombre muera. Entonces el rey mago lo cuida, le da todo lo que necesita, y de hecho da una perla de la que tiene, como con la parábola del buen samaritano, a alguien para que cuide a este moribundo, y él llega en camino a encontrarse con los otros. Pero cuando llega, vemos aquí todas las circunstancias que pasaron, que todo cambió tan rápido, entonces en ese momento, cuando él llega, y por fin llega a Belén, ya no estaba nadie, porque los reyes tuvieron que salir por otro camino, después del sueño que el Espíritu Santo les dio, de que era peligroso que lleguen a Herodes otra vez. Y la Sagrada Familia ya había huido a Egipto, porque San José había tenido en el sueño que le mandó el Espíritu Santo, para que se tenían que ir para salvarle la vida al niño. Entonces cuando él llegó, ya no estaba nadie, ya no estaba ni sus amigos, ni la Sagrada Familia. Y obviamente en ese momento le entró tristeza, y especialmente de que se perdió la oportunidad de conocer al Salvador, pero en ese momento él se dijo, yo me voy a caer un tiempo por estos lados, porque ya que vine hasta aquí, no me quiero ir de vuelta, sin haber logrado mi deseo de haber conocido y adorar al Salvador del mundo. Entonces, una cosa lo lleva tras otra, y él siempre se encuentra en circunstancias que Dios le ponía, que de repente se encontraba entre los enfermos en un hospital, y daba sus perlas para ayudarles, y de repente se encontraba un esclavo que estaban vendiendo, y él daba sus perlas para que no le hagan daño. De repente se encontraba en un lugar donde acababan de entrar una pobreza inmensa, y él daba sus perlas para ayudarle. Y así pasaron, empezaron los años, y empezaron los años, y como 30 años después, se empieza a oír el nombre de Jesucristo. Y él se empieza a animar de que ya después de tanto tiempo, ya se había continuado a una vida de servicio en esta tierra que no era la de él, como misionero casi, dando de su tesoro una y otra vez, aunque ya se le estaba terminando, empieza a oír de que Jesucristo, y entonces él decía, ese tiene que ser el niño que yo venía a buscar. Pero entonces él siempre creía que Jesucristo andaba por una parte, él trataba de seguirlo, y siempre le pasaban cosas en el camino que le tocaba a otra persona ayudar, y otra vez se abrazaba. Y la cosa es que si Jesús andaba en los pueblos de Galilea, él no llevó a tiempo, y se perdió el pueblo, ya no lo encontró. Si Jesús andaba en Jerusalén, y lo iba a buscar, y no lo encontraba, y así pasó. Tres años después, dice la leyenda, este rey mago, ya había regalado todo, ya estaba bien mayor, ya estaba llegando al final de su vida, y ya no tenía nada ni que dar, porque había regalado todas sus perlas, y en eso, llega a Jerusalén, ya su último viaje a Jerusalén, antes de ya regresar, y en eso, ve un alboroto, y resulta que, cuando pregunta, ¿qué es lo que está pasando? y entonces le dicen, es que aquí viene Jesucristo, que nosotros creemos que es el Salvador, nuestro rey, y lo van a crucificar en este momento, y aquí viene cargando su cruz, por todas las calles de Jerusalén, y en eso, el rey mago, por fin, está ahí, y le parece mentira, que por fin va a ver a Jesucristo, pero al mismo tiempo, que en esta circunstancia, con Jesucristo cargando su cruz, y sin nada que ofrecerle, y entonces, en eso, pasa Jesús, cargándole la cruz, y obviamente Jesucristo, sabe quién es él, y el rey mago, y él, se quedan viendo, y en eso, le dice, le dice, el rey mago, yo te he buscado, toda tu vida, desde que naciste, yo te he buscado, y te traía muchos regalos, que darte, pero, ahora no tengo nada, y ahora te encuentro, en esta, en esta circunstancia, y Jesucristo, en ese momento, le dice, toda la vida, me has encontrado, y toda la vida, me has regalado, de tu corazón, porque, lo que le diste, al más pobre, al enfermo, al que no tenía ropa, al que estaba en la cárcel, al que le hiciste, al más pequeño, de mis hermanos, le dice Jesucristo, me lo hiciste a mí, entonces, y fue tan lindo, porque el rey mago, se dio cuenta, en ese momento, en ese encuentro, con Jesús, de que, aunque no había conocido, al propio Jesús, hasta ese momento, Jesucristo, en ese momento, le dijo, pero toda la vida, me has conocido, y toda la vida, me has regalado, de tu tesoro, que yo te di, y eso es algo lindísimo, porque, es una leyenda linda, porque nos tiene que inspirar, a todos, porque, obviamente, nosotros no tenemos, la oportunidad, de, de ir a, de dar en el tiempo, de ir a conocer a Jesús, en Belén, como rey mago, o algo por el estilo, pero todos tenemos, la invitación, de vivir, como este cuarto, rey mago, y algún día, vamos a encontrarnos, con Jesucristo, cara a cara, así como, como este rey mago, y vamos a querer, escuchar esas palabras, y vamos a decir, tal vez, nunca lo conocí a Jesús, yo no sé, si de verdad, fui generoso con él, yo no sé, si de verdad, lo llegué a conocer, en esta vida, y ahora qué, pero, Jesucristo, va a venir, y nos va a decir, todo lo que se le hiciste, al más pequeño, a mis hermanos, me lo hiciste a mí, y qué alegría, va a ser, como fue para el cuarto, rey mago, escuchar esas palabras, entonces, recordemos, de que Jesús, nos recuerda, una y otra vez, en todos los lugares, donde lo vamos a encontrar, y nos manda estrellas, para encontrarlo, entonces, lo que le pedimos, en este día, es que tengamos, esta misma entrega, de los reyes, de dar, con generosidad, con fe, con humildad, recordar, de que, de que, estos grandes hombres, ante los ojos del mundo, se llegaron, a arrodillar, a prostrar, ante Jesucristo, para, para adorarlo, que nos dé a todos, esa humildad, esa entrega, ese amor, y especialmente, con los más pequeños, que, que son los que Jesucristo, siempre se va a alegrar, que le dimos ese regalo, a él, como así, como los reyes, que así sea, y ahora, vamos a tropezar, nuestra fe, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació, de Santa María Virgen, padeció, bajo el poder, de Concio Pilar, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió, a los infiernos, al tercer día, resucitó, entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde ahí, a la derecha, y a la derecha, a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión, de los santos, el perdón, de los pecados, la resurrección, de la carne, y la vida eterna, a Dios. Y ahora, vamos a pedirle, al Padre Celestial, que nos ayude, con todas nuestras necesidades, oremos por, nuestra Iglesia, para que siempre, siempre sea, una fuente, de la buena noticia, del nacimiento de Jesús, en todas las naciones del mundo, roguemos, roguemos al Señor. Oremos, por la paz, en el mundo, por la paz, en cada nación, en cada corazón, para que recibamos la paz, que Jesús nos quiere dar, en esta Navidad, y en este año nuevo, roguemos, al Señor. Oremos, por, todos los cristianos, oremos, por los cristianos, perseguidos, del Medio Oriente, hay muchos cristianos, del Medio Oriente, de donde venían los Reyes Magos, que en este día, en el 2021, cada día, ponen su vida en peligro, por ser cristianos, y, y, pero ellos así, mantienen su fe, viva, aún así, y entonces, vamos a rezar, por ellos, por su protección, y, y para que Dios, les siga fortaleciendo, roguemos al Señor. Oremos, la, todas las personas, que están enfermas, especialmente, los que están, sufriendo el coronavirus, para que ya termine la pandemia, oremos, por las personas, pasando dificultad económica, oremos, por las personas, a quienes, le hemos prometido oración, roguemos, al Señor. Y, oremos, por todas las personas, que han muerto, especialmente, por el alma de Stacy, y el alma de Sergio, para que, estén ya, en la Navidad Eterna, roguemos, al Señor. Padre Celestial, que damos gracias, que nos has amado tanto, que has mandado a Jesucristo, a nacer entre nosotros, y te pedimos, que siempre nos ayudes así, como a los Reyes Magos, a encontrarlo, y a seguir, a adorarlo, y darle de lo que podamos, en su nombre. Te pedimos, que nos ayudes con esto, y con todas nuestras necesidades, que te presentamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Canto de Jesucristo, lo hacemos, todos los que nos ayude. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones en la manifestación de tu unigénito a los pueblos paganos, de manera que podamos ofrecerte nuestra alabanza y alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el callos, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el callos de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección, de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por dos siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conceded la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, con su Señor. Démonos finalmente el signo de la paz. Amén. 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 que es mi caro de tu voz, a los da. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Dios que quita el pecado del mundo. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparta de ti. Amén. 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 Oremos. Amén. Renovado Señor, por estos sagrados alimentos, imploramos tu misericordia, para que la estrella de tu justicia resplandezca siempre en nuestra vida, y sea nuestro tesoro la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Solo un anuncio, yo sé que esta es la época que ya le damos a todo mundo los sobres para el año, a todos los peligreses, y también su regalo de navidad. Este año, aparte de la botella de vino y el calendario que le damos, también vamos a dar, muy importante, una botellita de agua bendita, ya que no podemos tener agua bendita en las pilas. Entonces, eso se va a empezar a repartir el fin de semana que viene, porque estaban atrasados como está todo el correo, le entregan los sobres para mientras pueden escribir en un sobre cualquiera. Amén. 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 de nuestro Señor Jesucristo, entonces toda esta semana seguimos de Navidad para que no crean que nos han quitado los adornos, porque ya vamos a ver que tenemos moles y eso ya no va a haber adornos, pero aquí seguimos porque todavía estamos en la época de Navidad, hasta el próximo domingo El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, la misa ha terminado podemos ir en paz, y pidámosle a nuestra Santísima Virgen María que nos ayude siempre a reconocer a Jesucristo, a adorarlo y a tener siempre a darle de lo que tengamos como los reyes, Dios te salve María y Ana eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén